oración de la mañana de hoy sábado 20 de noviembre del 2021 antes de comenzar hermana y hermano demos gracias al señor por permitirnos levantarnos en este día y tener una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor y disfrutar de este regalo llamado vida pido tu permiso para orar junto a ti esta oración de la mañana comencemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor en esta bella mañana me pongo en tus manos para recibir toda la gloria porque pones tus bendiciones cada día de mi vida gracias por todo lo que haces por mí gracias por darme la fuerza para enfrentar esta jornada dame la gracia para que pueda aprovechar al máximo todas las oportunidades que tengo el día de hoy para crecer y transformar mi realidad para ser mejor aquí estoy señor para hacer tu voluntad para continuar luchando cada una de las batallas de mi vida sé que me has traído a este mundo para ser feliz dame la gracia de luchar cada mañana por mi felicidad para vencer los temores y seguir con los esfuerzos de cada día quiero construir el éxito en cada reto que me proponga contando siempre con tu poder que fortalece todos los aspectos de mi vida el día de hoy confío todos mis proyectos en ti quiero que tú tomes el control de mi vida señor elevo esta petición al comenzar el día por el paraíso terrenal por el planeta en el que habitamos tú eres el dios de la vida permite que descubramos el verdadero sentido de la existencia de toda forma de vida y así podamos ser buenos administradores de esta casa común padre bueno tú eres grande y bondadoso te ofrezco mi oración por la vida y la salud de las personas que hoy se unen a esta plegaria por las personas que se encuentran lejos de tus caminos para que ellos al igual que yo seamos elevados de nuevo con fuerzas renovadas por tu amor te pido por las personas que dependen de su familia para salir adelante permítela siempre contar con tu ayuda incondicional señor hoy quiero renovar mi fe en ti tú eres el único dios de misericordia quiero que toda mi vida hable bien de ti y de la acción de tu amor en mi vida esta fuerza que recibo de ti me ayuda a caminar en la verdad y me fortalece para luchar contra el mal levanto mi rostro hacia ti y extiendo mis manos para recibir tus bendiciones quiero recibir en esta mañana la vitalidad la alegría el bienestar y la prosperidad regálame señor el don del entendimiento para comprender desde tu mirada cómo actuar en el mundo en el cual me enfrento hoy te pido que en medio de la dificultad sepa solucionar los problemas pues sólo tú logras disolver mis dudas y alentar mi entusiasmo sé que cuento con tu gracia que me ayudas a cumplir con todos los propósitos trazados para que este día que empieza con la potestad que me has dado hoy para levantarme quiero bendecir a todos incluyendo a aquellos que no me bendicen gracias te doy señor porque a pesar de mis muchos defectos sigues amándome y mirándome con ternura concédeme padre en esta mañana la paz verdadera que realmente anhela mi corazón te pido padre celestial que nos permitas transmitir nuestro corazón y hacerlo semejante al tuyo para que así pueda yo reconocer mis errores haciéndome responsable de tu misericordia dichoso es el que tiene el señor y sigue sus caminos porque comerá del fruto de su trabajo y será dichoso todo esto te lo pido en el nombre de tu hijo jesús amén y y y y y